Nosotros no tenemos la receta, porque cada país es una realidad diferente. Lo que sí hay es similitudes entre lo que pasó allí con lo que está pasando allí y obviamente la reacción de la gente similar. La primera cuestión que nosotros aprendimos es que los pueblos no se suicidan. En realidad buscan la forma de resolver los problemas y en primer lugar lo buscan en la representación sindical, social, la referencia política. Si esa referencia no está a la altura de resistir y de enfrentar el ajuste, se da a su propia organización. Lo que sí, no se queda cruzado. Obviamente que en principio a través de todas las parafarnalias que descargan, a través de los medios de comunicación masiva, te plantean una batalla cultural, el poder intenta ganarle el corazón y la cabeza a la gente con este mensaje de derrota, con este mensaje de que no te metas porque perdés el trabajo, conformate con lo que tenés, te bajas el salario porque es peor que te bajas el salario que te eches y bueno, todas esas cosas las utiliza. Ahí está la organización, ahí está el papel que juegan las centrales sindicales, ahí está el papel que juegan los dirigentes del campo popular, de la izquierda, para convencer, por eso digo no hay recetas, es la forma tradicional. Hay que disputar esa batalla cultural y ganarle el corazón y la cabeza a los trabajadores y al pueblo desde nuestra experiencia, desde nuestro ejemplo. la gente necesita que le plantees un camino de victoria, un camino de que es posible derrotarlos, que es posible que no nos ganen. Y obviamente si te parás frente a una asamblea y lo que te planteás es que bueno, hay que prepararse para lo que viene, que nos van a destrozar, que nos van a echar, que nos van a bajar el salario. Digo, bueno, la gente, la verdad, aparte de toda la propaganda del enemigo, el sindicato le plantea un camino de derrotar, es una derrota segura esa. Entonces me parece que el sindicato se tiene que implantar siendo consciente de la propia fuerza, que no es poca la que ustedes tienen. A diferencia nuestra, nosotros partíamos de una debilidad muy grande. En primer lugar, la base económica del pueblo era mucho menor, estábamos tres calores menos de lo que están acá. Usted tiene un estándar de vida que eso es favorable para pelear, porque no es cierto que cuanto peor mejor, esa concepción es equivocada. Cuanto peor, peor es. Y cuanto mejor, si está mejor, se puede, si como dice Víctor, si vos tenés el problema del viento resuelto, no es lo mismo que si no lo tenés. Si no lo tenés, no sabés dónde dormís esta noche. Entonces, aparte de pensar en la comida, en el trabajo, y todo hay que pensar en la... Si tenés a tu hijo en la escuela, no es lo mismo que si no lo tenés. Si tenés que pagar la escuela y no tenés plata para pagar el calzado, no es lo mismo que si lo tenés resuelto. Entonces, eso te permite pensar en mejores condiciones de vida, no en peores. En no ir para atrás. Pero para eso, hace falta que la organización se plante con fuerza de que es posible derrotarlo y que no vamos a ir para atrás. Que el camino que ellos plantean es mentira, que no es cierto que rebajando el salario y distribuyendo menos para los trabajadores del pueblo, se va a ganar el país. No es verdad. Acá lo que tienen que poner son los que se han enriquecido. Y hay que señalar y hay que obligar a los gobiernos a que tengan que optar entre el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo o el pueblo. Pero para que tenga la presión del pueblo, el pueblo tiene que estar en la calle. Y para que el pueblo esté en la calle, las organizaciones no alcanzan con los afiliados al sindicato. Está bien, eso es una base principal, fundamental. Tener a los afiliados al sindicato convencidos de que vamos a la pelea y que vamos a resistir y que no vamos a permitir que nos pulvericen las conquistas alcanzadas hasta ahora. Que no queremos ir para atrás. Eso es muy bueno porque si uno no está convencido, no puede convencer a nadie. Entonces, si uno está convencido de que es posible la victoria, convence a los demás. Pero también hay que convencer al pueblo. Hay que convencer al resto que no está en el sindicato. Hay que convencer, no digo a la derecha, hay que convencer al pueblo que no es ni de derecha ni de izquierda, que quiere vivir bien, que quiere resolver. Y hay que convencerlo que para vivir bien hay que pelear. Hay que convencerlo de que... Y creo que es importante pensar en que el sindicato convoque a otras fuerzas. Acá ustedes tienen la mayoría sindicales, junto con la otra central. En realidad, sabemos lo que significa comisión y UGT que aparecen como dos monstruos inmensos que tienen todo el poder sindical. Pero como dice... Decimos allá en Argentina, decía San Martín, que era el líder de nuestra revolución libertadora, cuando se los mira de rodillas se los parece mucho más grandes. Y en realidad no son tan grandes. Cuando juntamos a los trabajadores, al pueblo, ese poder es grande. Ese poder es invencible y los pueblos resuelven. Y si hay organizaciones como ustedes que tienen esta historia de lucha, tienen esta concepción de clase, y tienen esta actitud democrática, plural, revolucionaria, mucho mejor, porque hay otras condiciones. Así que, ¿qué le podemos a nosotros decir? Decir esto, ¿no? Ahora, convoquen al resto de las fuerzas del campo popular, de la izquierda, para pelear juntos, no se aíslen, trabajadores solos, defender la seguridad social, no se defiende solo con los trabajadores de la seguridad social. También con el beneficiario de la seguridad social, que no ha afiliado el sindicato. Y me parece que el mensaje tiene que ser un mensaje de victoria. No de arenga barata, con fundamento, con ideología, con cultura, discutir y hablar mucho con la gente, mucha asamblea, mucha participación, mucha presencia del sindicato del pueblo.